es hola diego cómo estás mi amor dice que si ya vi lo de dramática no que ya salió bueno yo no sé ni siquiera si se va a conectar a alguien si youtube a avisar ahora que estoy cancelada en la plataforma pero bueno nada de todas maneras vamos a ver qué pasa voy a venir voy a hablar y bueno en fin quiero decirles por favor déjenme saber si les está notificando para ver si ya más menos se está arreglando esto me están diciendo que sí que sí les aviso ay dios mío al fin parece que a todos arregló gracias dios mío señores era el coven entonces lo que me estaba matando miren como usted me ve en la cara esta es la cara de cuando no he dormido llorando ahí no puedo porque voy a empezar a llorar de nuevo esta es la cara de cuando no he dormido de llorar y llorar y llorar y llorar porque te lo juro marica que hay a ver pero de carlos soto mi amor gracias por la propina te amo mucho te quiero es que no tengo palabras no tengo palabras pero mira yo entiendo cómo pueden funcionar las cosas en youtube verdad pero 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 me molesta ustedes en sus países a lo mejor son libres pero señores entiendan que yo vengo de un país que no sólo es comunista socialista de dictadura sino donde ni siquiera hay libertad de expresión literal por tu expresarte abiertamente puedes ir preso te asesinan te desaparecen mi amor la vida en cuba es es un caso de un coven de la de las 3 m te lo juro entonces a mí me duele porque es como que yo llego a este país buscando esa libertad de que uno se puede expresar abiertamente de que uno pueda decir literal me cago en el presidente y nada te sucede y y entonces me duele porque es como que youtube es más o menos una especie de dictadura es más o menos una especie de de callar a las personas de que todo sea la plataforma perfecta cuando realmente no está mal también hacer contenido que pueda ser chocante porque aunque ustedes no lo crean indirectamente también educan al público ya yo quité todo del coven de las 3 m y es lo que más me ha dolido porque lo malo de youtube es que youtube se enfoca lo malo de youtube es que youtube se enfoca en que en los en que en que los canales sean exclusivamente exclusivamente de un tema y por qué porque porque una persona no puede explotar su contenido su talento o lo que tenga para ofrecer y es lo que molesta un poco por eso es que a veces un mismo creador tiene 23 hasta 4 canales porque no hay forma que a la plataforma de cierta manera le gusta como que en un mismo canal haya de todo entonces por eso la gente se tiene que hacer dos y tres canales y es aburrido es aburrido porque por qué razón yo no puedo por ejemplo tener todos los lunes mis coven y después yo seguir hablando de toda la pajarería entiende entonces eso es lo que no estaba funcionando yo ayer borré todos los videos del coven que han sido meses de trabajo de editar mucho de romperme el bollo trabajando durísimo súper fuerte y entonces resulta que era como que estaba chocando en el canal según lo que estuve chateando en vivo con una de estas personas que te ayudan y más o menos me explicó y nada es eso supuestamente mi canal es de un tema con ese tema ha crecido con ese tema se ha establecido entonces es como que cuando yo saco un tema que no es lo que yo comúnmente hablo y cubro en mi canal es como que la plataforma se confunde porque entonces los videos empiezan a recomendarse pero la gente no los ve y en el algoritmo que es lo que youtube piensa este contenido no está gustando no les parece bien vamos a dejar de mostrarlo porque la gente ha perdido el interés en este canal entonces es como que el canal se confunde porque no sabe si avisar del coven si no avisar del coven si avisar cuando sube una revisión o si decir o no decir si estoy en vivo y es como que estar un zafarrancho con el algoritmo que lo que hacen es como que literal el canal se vuelve loco se cae en un hoyo se va a lo hondo a lo profundo a la oscuridad total entonces encima de eso no es solo cuando tú quieres diversificar tus temas sino también que encima yo caigo en un tema que de por si es muy sensible en la plataforma entonces cuando a ti te desmonetizan un video no es solo el hecho de que hay que pena este video no tiene monetización ya no vas a hacer ni un peso por él no es el hecho de que te desmonetizan el video pero al mismo tiempo también eso afecta al canal no solo afecta el video que te le están quitando la monetización sino que también afecta al canal completo porque como empiezan a ver la cosa como que tú estás subiendo contenido subversivo o contenido un poco agresivo o contenido violento en fin y ya no importa después lo que tú subas relacionado o no con ese tema igual te mandan a la verga ya valiste verga entonces yo estuve solucionando y yo dije ok que puedo hacer y entonces me dijo no tienes que quitarlo todo tienes que decidirte o lo dejas en un tema o lo dejas en el otro fue literal lo que me dijo el representante y yo le dije por más que yo amo los coven mi comunidad se ha construido en temática gay entonces yo no puedo dejar el coven y olvidar mi contenido que hago comúnmente con el que yo he logrado lo que he logrado lo mucho lo poco lo regular lo que sea pero lo que he logrado ha sido por el tema que yo vengo tocando de hace ya tres cuatro años ni sé ya cuánto entonces me tocó borrar todo el coven de mi canal tuve que borrar todo mi trabajo de meses de tanto rescindarme la existencia y lo tuve que borrar todo lo tuve que borrar todo entonces ahora es como si el coven nunca hubiera pasado nunca hubiera sucedido todo se fue a la verga y ya no lo puedo hacer más acá en el canal entonces ahora lo que me queda es esperar para que la plataforma se me recupere al parecer ya se recuperó porque miren la diferencia caballero el vídeo que yo les hice a ustedes del contrato de la más draga era un vídeo con un tema tan jugoso que fácil era para que mucha gente se hubiera interesado y dos veces tuve que empezarlo porque no entraba nadie la primera vez no éramos ni diez personas mirando la segunda vez creo que a huevo ya da al parecer de verde que me quedé y seguí el vídeo duraba no sé cómo quizá porque ustedes compartieron fue que entonces la gente empezó a entrar pero fue porque ustedes lo compartieron y fueron dejando el link pero parece que como ya borré todo entonces miren ahora como ya si youtube parece que me está devolviendo a la normalidad entonces e que es lo que les quería compartir que las revisiones si las voy a hacer pero yo no me siento en condiciones ni de tocarme la cara solo las voy a hacer como me ven genesis creo que si va a estar vestida e entonces nada voy a hacer las revisiones yo creo que ya se puede regresar el contenido porque yo estaba esperando hasta que yo viera si la cosa mejoraba o no y y entonces ya las revisiones las voy a hacer de hecho tengo tengo miren se acuerdan el vídeo que hicimos de ordenando los productos bueno ya llegó la caja de trixi entonces tengo que hacer este vídeo de trixi pero para esto tengo que tener esperar a que yo me quiera maquillar porque ahora mismo yo lo que quisiera te lo juro es vaya a tomarme un una taza de 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 yo no sé de la venenosa sustancia que haya fuera la más venenosa que haya me quisiera tomar una taza y desaparecerme del mapa entonces ya llegó ya lo tengo pero voy a esperar una taza de cloro ay dios mío no sé si llorar a reírme entonces ya llegó la caja de trixi cuando ya apenas tenga mis ganas mis deseos full voy a hacer una linda bueno uno una linda revisión porque si está malo ni van a querer escuchar lo que tengo que decir pero bueno ya cuando cuando me sienta con deseo voy a hacerles un lindo vídeo con la revisión no sé si hacerme un maquillaje de ella o sea literal hacerme como trixi usar pero es que aquí no hay apenas nada yo de aquí que puedo sacar si es solo blush con labial pero bueno a lo mejor me hago la cara de trixi con mis cosas pero utilizando todo lo que compré de ella no sé vamos a ver cómo lo hago porque yo dije o lo hago como trixi o lo hago revisando eso entonces no sé a lo mejor me hago una cara de trixi entonces está ese vídeo pendiente hoy más tarde tenemos una chisma porque no la hice ahora porque yo estaba esperando a ver si mi canal estaba normal al parecer si ya está normal este live era de prueba como este live era de prueba y yo veo que parece que ya youtube me está perdonando la cabeza hoy tenemos una chisma porque hay mucho de que hablar la voy a hacer en vivo más tarde y nada y también voy a grabar las revisiones yo tengo esos cuatro vídeos pendientes la revisión de tricks y la revisión de yuk de drag race del capítulo del viernes y bueno y la chisma que se las voy a hacer más tarde no sé qué más decirle bueno bajé a 208 libras así que ya parece que salí del estanque en el que estaba se acuerdan que les dije que me había atacado porque no bajaba de 210 y estaba ahí 210 210 210 210 marica perdidos libras ahora estoy en 28 bajé a 28 en fin mire estos ojos tú piensas que con este hinchazón y con este enrojecimiento yo me puedo maquillar hoy hay que noche tan fea yo he pasado yo creo que es un castigo de dios por ser tan hija de puta y por ser tan maligna y tan y tan tóxica oh entonces nada en la chisma vamos a estar hablando de drag latina vamos a estar hablando de yurica de dina bonina brown vamos a estar hablando de muchas cosas douglas mi amor te amo gracias por tu propina yo no sé si otra gente ha dejado propina o hecho algo pero es que de verdad que estoy que ni veo entonces que les iba a decir bueno el coven no se acabó no no ando cruda ojalá lo que estoy es que no dormí llorando de pendeja eh 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 otra cosa quería decir el contenido del coven no se detiene si lo voy a seguir haciendo hice un canal se llama el coven de las tres emes eh yo creo que la gente está confundida eduardo mi amor te amo gracias ay papi viejo pa que te molestas mijo que pena que tengo contigo chico mira para allá dios mío como ese hombre me ha mandado 50 dólares con eso como una semana dos semanas como con eso gracias mi amor te quiero mucho de verdad que vaya yo a ti te debo mi vida tú debieras ser mi representante chico pa ver si yo despido a la mierda esta que tengo aquí que no hace ni pinga por mi óyenme que les iba a decir para mí que la gente está confundida porque de momento ahora veo que el canal de anica gamer ganó como que 40 suscriptores y yo digo dios mío será que la gente se confundió y se están suscribiendo a anica gamer y los coven no van para ese canal señores para mí si ustedes son de esos que se confundieron no es en el canal de anica gamer yo hice un canal para los coven porque ahora ve una notificación de youtube y dicen no que anica gamer ganó como 40 suscriptores digo yo ay dios mío la gente se fue de pendejas suscribirse a donde no era que fuerte pero no es anica gamer hice un canal hice hice un canal para eso se llama el coven de las 3 m el anica gamer se va a quedar ahí porque yo si quiero seguir jugando a mí me encanta jugar solo que no he encontrado ahora como que un juego bueno pero pero no anica gamer se queda mi amor porque yo voy a seguir jugando y dando bollo igual se pueden quedar ahí no se preocupen que por ahora ni voy a subir contenido pero no es en anica gamer hice un canal desde cero se llama el coven de las 3 m en el avatar es un dibujo que me hicieron uno de mis lecleros hermoso con una peluca azul y el y la piel esa blanca y la peluca entonces hice un canal se llama el coven de las 3 m ahí ya tengo ya casi todos los casos resubidos ahora voy a terminar de subir los que faltan y entonces ya y todos los casos nuevos ya van a ir de cabeza para allá así que ya saben las 361 personas que me están mirando por favor ayúdenme vayan y suscríbanse al coven de las 3 m si les gusta ese contenido en ese canal del coven de las 3 m ahí sí ya voy a lidiar obviamente con que no monetice con que constantemente me estén a lo mejor tumbando un vídeo pero para aún así el canal va a tener la posibilidad de crecer y de y de poder estar en pie porque va a ser único de ese tema porque no es tampoco que el tema esté vetado porque hay porque hay muchos porque hay muchos creadores que hacen ese contenido y no tienen problema miren a paulé ahí está con 6 millones de suscriptores por poner un ejemplo eh entonces el el coven puede crecer por sí solo no va a ser ruido con nada no va a estar chocando con ningún otro contenido va a ser exclusivo para el coven así que ya saben ahí está es real tutui transfóbico en contra de gafmik no o sea el tuillo si lo hice pero yo no lo hallo transfóbico mucha gente lo encontró transfóbico yo solamente di mi opinión porque es válido y no fue transfóbico fue sencillamente que yo sí considero que o sea como que el tiempo que le lleva a un hombre meterse en el personaje de una mujer es complicado también depende de las destrezas que tenga cada quien porque a lo mejor alguien se puede hacer algo más rápido que otro pero yo lo hice más como que a forma de humor por eso puse cuando en el inicio vamos como fue que dije vamos a comenzar para que esto coja candela fue como que desde el inicio yo puse ya la advertencia de que se iba a calentar la cosa y era una cuestión de broma porque yo dije como que mientras que mientras las demás estaban haciéndose todo cambie estaba refrescándose sentada porque no había tenido que hacerse todo que ni había tenido que fue lo otro que dije que no se había tenido que hacer todo ni tenía que haberse hecho que fue lo otro o el padding el de tú sabes de las esponjas ponerse esponja y pero yo me referí a ese look específico porque si se pone esponja de hecho en el look ese diurno y nocturno obviamente ya tenía esponja porque se le veía que era una cosa así o sea si las usa no es que no las usa yo me referí que en ese día específico ella se veía de millones en su cuerpo natural espectacular y que como ella no había tenido que ponerse el cuerpo ni se había tenido que hacer el talk pues entonces ella estaba ya libre mucho antes a diferencia de las otras pendejas que estaban hasta último momento ahí dándose con todo entiende pero yo nunca que te puedo decir nunca haría algo fóbico contra nadie ni gordofóbico ni transfóbico ni ni racista cuando digo algo caliente tómenlo con humor es para encender la caldera para que cada quien abiertamente de su opinión pero pero nada y además no sé es como que como que si con si de cierta manera considero que cada cosa tiene que tener su lugar y no me molesta que haya gente trans en el show bienvenidos pero así debió haber sido desde el momento cero si me entienden y es lo que yo veo que ahí en un pequeñito momento yo puede estar como que más o menos de acuerdo con RuPaul no siendo transfóbica sino a lo que él dice que es como tener un atleta en esteroides que va a rendir más que el que está crudo que el que está en estado natural pero entonces por eso es que si íbamos a hacer un show diverso debió haber sido diverso desde el momento cero porque al final del día o sea tú te pones a comparar al orangután de la larri esto no es racismo dios mío ay es para hacer un chiste y soy tan mal haciendo el chiste que me empiezo a reír yo misma tú no vas a comparar a al gasto biglú de la larri con got me que está ya menudita no sé entonces es no hay problema pero háganlo desde inicio si me entiende a que desde inicio hubiera sido para todo mundo porque aquí en los concursos así pasa y es lo que yo veo y por eso entiendo de dónde puede que haya venido el problema en el caso del show y es que es lo que pasa en el mundo del pageant que el mundo del pageant es como que muy está como que muy específico si me entienden lo que tú puedes y lo que tú no puedes por ejemplo en el miss gay américa tú tienes que ser hombre no puedes tener ninguna cirugía no puedes tener nada 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 es sólo para hombres que se disfrazan de mujer en el en el all american gades casi siempre se saben que las de color ni entren porque apenas nunca van a ganar entonces el mira el miss american gades es muy como para que blanquitas mayormente para chicas trans el miss continental se sabe que es para mujeres trans un gay que entra a miss continental es a suerte y verdad de hecho creo que sólo han ganado como dos veces creo que sólo ha creo que ya de hecho sólo ha ha ganado ganó neysha lópez ganó brooklyn high y yo no recuerdo de ninguna otra que haya ganado que no fuera una chica transgénero porque es así es como que los concursos están otros que son sólo para personas de raza negra y así el punto es que un concurso tiene que delimitarse desde el momento cero y a lo mejor esa es la idea de la vieja ruca que desde el momento cero el show era ver esta esa lucha interna ver esa osadía ver esa dificultad ese grado de ese nivel de dificultad en una transformación de cómo va desde un hombre hasta lucir como una mujer si me entiende y entonces lo que de cierta manera viene y revoluciona todas las bases de lo que es el show pero está muy bien además no es la primera que tenemos de todas formas sí sí debió haber sucedido mucho 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 antes pero nada de todas formas fue un chiste si alguien se lo tomó en serio su problema casi todo el mundo lo tomó como fue como un chiste dos o tres gentes atacaron pero para eso lo hice quería ver reacciones quería ver qué pensaba la gente si estaban de acuerdo o no la gente de hecho dio muchos puntos interesantes porque hubo gente yo lo que estaba literal era viendo eso qué pensaba cada quien y hubo gente que dio respuestas de hechos muy buenas con grandes puntos hubo un chico que dijo que ok que a lo mejor no se hace el toque y no se pone paring pero se demora tanto tiempo maquillándose por la calidad que tiene su maquillaje que va a demorar lo mismo que las otras pendejas que se tienen que estar amarrando el rabo con tape y tiene buen punto porque es verdad a lo mejor ese tiempo se lo está pasando ella entonces maquillándose y viceversa hubo gente también que dijo ok hay algunas que no son trans pero igual están operadísimas que ya tienen el cuerpo ayudado en eso tienen razón si van a prohibir a una chica trans pues también tienen que prohibir por ejemplo alguien como Trinity The Top que está operadísima y de cierta manera es casi lo mismo porque también se está ayudando para estar a tiempo más rápido si me entienden y es el problema que todo lo que a ti te adelante en trabajo te saque de ese estado hiper natural sin tocarse entonces yo creo que no es solo el hecho de que la vieja quiera o no gente trans en el programa creo que si así es como ella lo quiere mantener pues no debiera ser contra la gente trans debiera ser contra todo el que de cierta manera está súper ayudado el que está operadísimo de la cara el que se echó el culo el que se ha aumentado las caderas porque al final del día si da ventajas señores y no es ningún tipo de fobia es él es la realidad es la realidad nosotros porque somos de la comunidad y nos conocemos y nos entendemos pero para un hétero la fantasía de ver el show es ver o sea esa transformación extrema que ellos se queden que no les quepa en la cabeza como decir Dios mío como este hombre pudo terminar convirtiéndose en esa hermosa mujer tú me entiendes ese es el punto del programa que el hétero el cheo el que no sabe nada de nosotros y está viendo el show diga pero como este camionero como este estibador como este como este cocalero recogedor de hojas de coca de la sierra en la loma pueda convertirse en esta cosa tan hermosa y entonces yo sí siento que cuando ya tú tienes tanto hecho tanto tanto hecho es como que no se hace justo a lo mejor con el resto entiende pero bueno eso se debió haber decidido desde muy antes pero el tiempo pasa los tiempos cambian ya se cambió la frase ya se cambió todo y nada y que siga la variedad que siga la versatilidad que sigan las mejorías por eso la verdad es que nada yo solo quería probar y agradezco a todo el que comentó porque mucha gente dio puntos muy buenos y y nada y ahí está el tweet yo no lo borré no lo quité no era yo siendo transfóbica solo quería estar buscando calentando la opinión pública para referencia el que se atacó el que se atacó su problema ese a Artur y Ricardo Tolentino los amo los quiero mucho eh bueno espero que la persona que me preguntó ya se haya quedado satisfecha mi amor mi respuesta te quedó satisfecha o sea tu duda o todavía no te queda claro evi tarot mi amor te amo mucho Alexis cheo te quiero mucho eh anica ver freeming britney youtube siempre me avisa tarde de los live bueno mi amor aunque sea al menos te aviso mi vida al menos te aviso mi vida que mira que estábamos aquí canceladísima eh y yo te digo y voy a decir más ya que tocaron la tecla esto es lo que quizás un gay nunca diga Eduardo mi amor te amo te quiero te quiero te adoro mucho esto es lo que quizás un gay nunca diga sobre todo por el miedo a la cancelación porque hay un miedo a que uno se exprese libremente de que la gente a veces lo que hace es callar y dejar que eso le consuma como cáncer pero yo puedo hablar porque aunque hoy por hoy yo me considero una mujer trans y puedo decir abiertamente que yo soy de las personas que lo tiene un poco fácil porque mi cuerpo biológicamente está formado femenino sin tocarme yo lo que no tengo es cadera caballero yo lo que tengo yo lo que tengo es un déficit de cadera enorme pero yo tengo tremendo perro culo piernas muslo mis proporciones se adaptan bien a mí lo que me mata es que me falta cadera y la nariz de porrón pero pero yo me siento un poco privilegiada pero yo sé en camerino del sufrimiento de muchos transformistas porque se sienten menospreciados atacados buleados por chicas trans que hacen show eso es una gran realidad que nadie habla pero existe y no es transfóbico pero es la verdad la mayoría de las chicas trans que siguen haciendo show porque hay muchas cosas que pasan cuando tú transicionas muchas se quedan solo ya prostituyéndose más nunca quieren volver a hacer un show en la vida muchas no se prostituyen ni hacen show y se buscan un trabajo y viven una vida heteronormal pero muchas transicionan y siguen dando show entonces son las que llegan al camerino y no hay una gente que me vaya a decir que yo esté mintiendo y no estoy generalizando me estoy refiriendo al ambiente del de las chouceras no estoy diciendo todas las mujeres trans en el ambiente de las chouceras llegan y es verdad que en camerino se burlan de los maricones sintéticos se burlan de los maricones que se tienen que poner ochenta mil par de media se burlan de los maricones que tienen que ponerse esponjas en la garganta se burlan de los maquillajes se burlan de las pelucas literal como ellas llegan tan diosas tan perfectas tan bien formadas tan dueñas de todos tan épicas literal van para el camerino y es hacer puro bullying a la drag queen que está en tu sabe en su modo en su estado natural que no se ha tocado que no se ha hecho nada y por eso a mucha gente le duele hay discotecas incluso que a chicas transgénero no las dejan actuar entiende y entonces y eso pasa es una gran realidad y lo mismo sucede en los concursos hay muchos concursos que los chicos gay no quieren entrar a competir porque saben que están las drag queens que son chicas trans y entonces dicen no para qué voy a entrar para qué voy a entrar si un vestido a esa niña se le va a ver tan impecable que yo jamás me voy a poder ver así si me entiende entonces es como que es como que el drag queen hombre el drag queen gay le tiene mucho miedo a la drag queen transgénero esto es una realidad que nadie habla pero esto está pasando en pleno 2021 en cada discoteca donde el cast tenga una o varias chicas transgénero la drag queen gay vive con miedo a complejada bullying atacada porque es verdad que muchas veces la drag queen trans si hacen sentir menos al maricón que se tiene que hacer de todo y si alguna de ustedes algún día se meta a chocera lo verán y conocerán esa parte entonces a lo mejor por eso es que en el mundo del show es como que la gente corre cuando una chica trans llega la gente corre le tienen pánico la gente corre marica se ponen un paquete se ponen un cohete en el culo pero a mí nunca me ha importado a mí nunca me ha importado yo digo que al final del día qué más da todo se gana por corazón por personalidad y si te van a dar tu dinerito te dan tu propinita seas trans o no si tienes libertad de verte mucho más linda sobre todo cuando hacen esos desnudos impecables que se quedan nada más con los apliques en las tetas y en el toto eso no lo puede hacer todo el mundo un maricón los otros días que no tiene nada hecho se compró un cuerpo de eso de silicona entero pero ustedes han visto esos cuerpos bueno resulta que venden unos cuerpos de silicona que es el cuerpo entero marica entero entonces parece que uno de estos que ya complejado que no tiene nada en estado natural hombre 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 se compró un traje niña saludo cintia te quiero mi hermana fuiste tú lo sabes pendeja por si estás viendo esto bueno mi amiga cintia que ella se lo compró porque mi amiga sabrina se lo dijo porque mi amiga sabrina se lo compró entonces mi amiga sabrina hizo que mi amiga cintia se lo comprara resulta que cintia quiere vivir su fantasía trans su fantasía mujeres y se pone el cuerpo entero aquel de silicona que te lo juro marica es desde el tobillo hasta el cuello es entero caballero no no es las tetas na mano no 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 es todo el cuerpo entero y llega cintia no cinta lifonte en otra cintia una cinta que trabaja conmigo acá en miami y entonces llega cintia maricón acabó desmayada el maricón casi se desmaya mira sin mentirte cuando ella se quitó aquel traje de silicona mi amor ha salido un río ustedes vieron la película de resplandor la escena de cuando sale el río de sangre por el pasillo del hotel bueno mamá eso fue lo que ella echó pero en sudor cuando ella se quitó aquello fue un chorrón así fue como cuando te escupen en la cara pero multiplícalo a millones de veces más y yo dije no no puede ser dios mío eso eso es una tortura eso es un tormento eso es un tormento como yo me voy a poner un traje de silicona completo que me de hasta un infarto me muera o me de sabe dios qué cosa de shi ning jajajaja jajajaja que hijo de puta son jajajaja jajajaja ay me voy que ahí tengo a génesis escribiéndome bueno caballero somos 500 Somos 500 Vayan y suscríbanse al Coven de las 3M Por favor Caballero, me devolvieron el canal Increíblemente, gracias a Dios Uff Manicón, he respirado Miren cuánta gente tenemos Gracias a Dios, yo dije no, ya Se fue todo a la verga Bueno, recuerden, primero, si no han visto el video Del contrato, vayan a verlo, ahí está en el canal Así que vayan Lolita Lolita Entonces nada, ya saben Si no han visto el video del contrato Vayan a ver lo que está bueno, está ahí En el canal, por algún lugar Ahí lo van a encontrar Vayan al canal del Coven de las 3M Suscríbanse, que todos los Coven van para ahí de cabeza ¿Qué? No, ya yo no quiero más, cómetelo tú No me gustó Y ¿Qué más les iba a decir? Ya, suscríbanse en el canal del Coven de las 3M Eh, vean el canal del contrato El video del contrato Ok Vean el Tío, la gente igual te vio, eso no tienes que hablar bajito Él está como Mi tío está hablando bajito como diciendo para no molestar Hablas y igual la gente te vio entrar Todo el mundo está aquí con tremenda gozadera Diciendo, llegó el tío, el tío Leclerc El tío Leclerc no sale en la cámara ni muerto Óyeme Eh Y entonces Ya nada caballeros Suscríbanse en el Coven de las 3M Así se llama el canal El Coven de las 3M Ahí ya subí casi todo lo que ya estaba subido Hoy voy a terminar todo lo que falta Todos los nuevos van a ir para ahí Para ese canal oficialmente Así que en este canal nos quedamos en pura jotería El de Gamer Espero cuando vayamos a jugar Y nada Esperen pronto el video Revisando la colección de Tris y Mattel Miren la caja que bella Yo espero que todo lo que venga adentro Este tan bello como la caja Miren que caja más linda Esta parte no la puedo enseñar Porque ahí está mi dirección Y nada Y ahora voy a hacer las revisiones con la coneja Las voy a hacer como me ven No me juzguen No me cancelen Gracias a toda la gente que ha dado propina Gracias a todas las personas Vieron como estoy Mira Esto a mi me quedaba Déjame explicarte mi amor Mira Para que tengas una idea Tú vas a ver Mira Este pantalón yo me lo compré En mi momento de máxima gordura Y mira ahora todo lo que me sobra O sea Entonces tengo siempre que coger Y recogérmelo así Y tengo que alármelo así Porque no mi vida Pero ves Ya por lo menos me quedé plan En fin Y entonces ya Todas las ropas se me caen Mi amores Todas las ropas se me caen He bajado ya ¿Cuántas? 22 22 libras Estaba en 230 Ahora estoy en 208 Ya salí del 210 Ya salí de 210 Que no salía Y ya salí De 210 Uy chicas Que felicidad En kilo ¿Cuánto sería? Ay no sé Como 40 libras 50 libras Tío ¿Cuánto es un kilo? 2.12 libras 2.2 2.2 Un kilo es 2.2 libras O sea que he perdido Como unas 50 libras Quizás 48 libras Eh Y entonces Eh Ay gracias a todos La Queen Te amo mi amor I love you sister Y entonces nada Me voy A la verga Recuerden que Más tarde Vengo con la chisma live Ok La chisma live La voy a hacer por la tarde Por la tardecita noche Más o menos por ahí Entonces nada Estoy en 208 Eh Y estoy haciendo Lo que ustedes me dijeron Estoy variando Lo que como Porque es lo que ustedes dicen Que seguro que me quedé estática Porque estaba ya Como que En la misma dieta Con los mismos alimentos Y es como que el cuerpo Parece que se Que se congela Ahí Y hice lo que ustedes me dijeron Estoy variando Cosas que incluso No No puedo No sé Por ejemplo Mira Les voy a explicar Una cosa que yo no comía Era pan Para nada Miren Me compré esto No sé si pueden ver Por eso mismo Que ustedes me dijeron Cambia lo que comes Para que el cuerpo Reciba como que Algo diferente Y ya ahí mismo Y ya ahí mismo Pueda ver Como que Y vuelva de nuevo ¿No? Esto supuestamente Es un pan Que está hecho De yo no sé De qué mierda Pero ven Que está lleno Como que de semillero Y de cosas Y es bien delgadito Es bien delgadito So compré este pan Que yo no lo comía Pero dije Bueno para poder Tú sabes Entonces compré este pan Otra cosa que yo no comía Eran hamburguesas Veganas Vegetarianas De hecho yo no comía Ni siquiera hamburguesas Yo no comía nada Solo es pollo y pescado Pollo y pescado Pollo y pescado Pollo y pescado Resulta que ahora en el mercado Que fui Compré hamburguesas De vegetales Entonces me estoy haciendo Las hamburguesas Y me las estoy comiendo En un sándwich Con este pan Otra cosa que no estaba comiendo Para nada Era queso Ahora añadí El queso a la dieta Pero no un queso completo Estoy comprando Queso vegano O queso Reducido En grasa Tú sabes Como que Un queso Que le sacan Toda la grasa Pero aún así Sabe a queso Algo así Pero bueno Queso que yo no comía Estoy comiendo queso ahora Estoy tomando sopas Que antes no tomaba sopa Estoy tomando sopas Y creo que ya Que eso es lo que he variado Arroz Si no he probado más nunca Obviamente ningún tipo de carne Solo pollo y pescado Y toda la plancha Y creo que ya Que básicamente Esos son los cambios Que he hecho Creo que eso es básicamente Lo que he cambiado En la En fin Probarías un plato Típico colombiano Mi amor Ya yo me he hartado De comida colombiana Yo estuve un mes Casi en Colombia Mi vida Deje el alcohol Que eso estanca Pero yo no tomo Desmesuradamente Uno tiene un derecho De darse un trago Semanalmente Aunque sea una vez Bueno la semana pasada Bebí dos veces Bebí el día del vino Y bebí el día de la cerveza Pero bueno Yo lo que no puedo Es meterme Una caja de cerveza Todos los días O cuatro O tres veces a la semana Pero una vez a la semana No solo cerveza También Otras cosas Vino Un vinito rico Algo así Pero bueno Nada Bueno nada Me voy a ir Me voy a ir Para Gracias por darme Como que un boost De energía Ay tú sabes Creo que si me voy a maquillar Me da pena La coneja ahí Tan preparada Entonces yo salí De pendeja Cara lavada Entonces Nada Me voy a ir a afeitar Voy a ir a hacer Las revisiones Ya sé que ya El canal está salvo Ya puedo subir los videos Ya la coneja ahí Me está diciendo Que está lista Para mí Y Y entonces nada Vamos a hacer las revisiones Hoy A lo mejor me embullo Y hago en Twitch Lo de este producto Y después más tarde Lo subimos a YouTube Y hoy hay chismas Eso sí Hay chismas hoy Eh Mi tabú se la pasa Diciendo que eres igual Que Ibiza Ayer en su directo Ay si mi tabú Dice eso Que lo diga A mí me vale verga Lo que diga mi tabú Ya vi Ya ni me acordaba De mis tabú En fin Eh Es que es lo que pasa La gente va quedando En el olvido Ya hay tanto foco En las 31 niñas De la más Draga 4 Que es como que ya ¿Quién se acuerda De la de la temporada 3? Es como que ya ¿Dónde? ¿Quién? No ya Dios Puf Ya su momento pasó Shoo Vamos a enfocarnos En las nuevas Mi amores En fin Así es la vida Así es la vida Hoy nos morimos Mañana nadie se acuerda Cien gente se mueren Doscientas nacen Es Es el Tú sabes Es constante Es constante Es el ciclo natural De la existencia Pero bueno Nada Los amo mucho Nos vemos más tarde Peace Gracias a toda la gente Que me dio propina Gracias a toda la gente Que hizo de todo Que me apoyó Gracias a la gente Que me quiere Al que me odia también Porque me da vista Gracias A los que se están suscribiendo Al coven de las 3M Ya tenemos un canal Exclusivo para eso Gracias al que aguantó Conmigo Al que pasó la crisis Conmigo Al que aguantó Por privado Mis llantos Por pendeja Porque pensé Que mi carrera En Youtube Se había acabado En fin Me voy Nos vemos más tarde Chao